Eso es un sueño parecido, no volverá más Que me pintaba las manos y la cara azul Y de improviso del viento la vida me cegó Y me he hecho bailar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, me pido mi luz Se luce, es la arena azul Y volando, volando, feliz, yo me encuentro más alto, más alto que todo Y me he entrenado en un total en la pensando en ti Y una luz y de arroz sonaba todo para mí Moraré, oh, cantaré, oh, me pido mi luz Se luce, es la arena azul Y de improviso del viento la vida me cegó Y de improviso del viento la vida me cegó Moraré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, me pido mi luz Se luce, es la arena azul Se luce, es la arena azul Moraré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, me pido mi luz Moraré, oh, cantaré, 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 oh, cant Volare, cantare, me loco mi pinto mi Se lice distraerás, 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 me loco mi pinto mi